En 3, 2, 1 se estrenó el episodio 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se estrenó el episodio Listo, aquí en 3, 2, 1 se estrenó el episodio de Rose de Guadalupe versus la vida real Espero que lo disfruten ¡Me caí! ¡Ay! ¿Qué tal de ser esto? ¡Ay! ¡No se me cayó! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no pasó nada ¡Mira, aquí está! ¿Dónde está? ¡Esto, Mariano! ¡Qué neta! ¡Ay, se me cayó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me salió el diente! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mira, Mariano Jesús de Los Ángeles! ¡Me compré esta pera! ¡La voy a morder! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me salió el diente! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me salió el diente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! Gracias por ver el episodio Rose de Guadalupe versus la vida real Adiós, adiós Soy PorfiVideos Adiós Adiós